antes de irnos a tertulia a presentar los temas que tenemos para hoy por lo menos queremos informar lejos en esta noticia corre muchísimo por la responsabilidad de este programa es informar y queremos informar que ha muerto el reggaetonero cubano conocido como el hilo jose manuel carvajal conocido como el padre murió en la sala de emergencia donde estuvo ingresado durante más de una semana el hospital jackson de la ciudad de miami 37 años sabía y y y y y y y y y